Milas de personas viven en los Estados Unidos protegidas por el estatus de protección temporal TPS. Hoy se anunció que se lanzará una campaña para que a todas estas personas reciban la residencia permanente. Pilar Niño nos explica. Dios de amor y justicia, pedimos tu bendición sobre esta reunión. Las congregaciones que se unieron para crear el movimiento santuario hace tres décadas se reunieron hoy para declarar una nueva campaña, residencia permanente para todos los que tienen TPS. Se estima que serían casi 300 mil entre salvadoreños, hondureños, nicaragüenses y haitianos. Con el TPS sí estamos protegidos, pero no tenemos la misma libertad si tuviéramos una residencia. Sí tenemos problemas porque a veces los permisos no llegan a tiempo y perdemos nuestros trabajos. Yo no lo he perdido, pero yo conozco personas que han perdido el trabajo. Ellos reclaman la residencia permanente por las limitaciones que tienen con el TPS, por ejemplo, para viajar. Tienes que meter una carta para que te puedan aprobártela después de dos meses. Y también para estudiar. No voy a cualificar para como beca si no tengo eso. Pero sobre todo porque dicen que se la merecen, pues por ejemplo, la gran mayoría de centroamericanos que tienen este beneficio llevan entre 10 y 14 años en el país. Todos merecemos. Este grupo lo puede probar. Esa es la única diferencia. Lo puede probar porque por 10 años nos han revisado nuestros papeles, nuestras cosas de policía, nuestros impuestos. La meta es ambiciosa y estos grupos lo saben, pero ellos se remiten a la experiencia del movimiento santuario que nació hace 30 años en esta iglesia de Berkeley. Dicen que eso demuestra que es difícil, pero no imposible. Ese movimiento luchó para que se le diera asilo político a refugiados de El Salvador y Guatemala que venían huyendo de las guerras en sus países. Y que en un periodo de 17 años logró primero el asilo político que nos habían negado, luego se logró el TPS, luego se logró la residencia. O sea que ya lo hemos logrado antes. Por ahora el movimiento empieza a extenderse. A finales de enero se lanzó en Texas y este sábado se lanzará en esta iglesia en Berkeley. No es fácil, no va a ser fácil. No sabemos cuándo la vamos a ganar, pero sí creemos que la vamos a ganar. Vida a Niño, Noticias del Mundo, 48.